El condensador, también conocido como capacitor, es un componente electrónico capaz de almacenar cargas eléctricas al ser integrado dentro de un circuito y liberarlas cuando la fuente de energía es extraída, funcionando de una manera muy similar a una batería. Pero, ¿cómo funciona un capacitor internamente? ¿Cómo funciona un capacitor internamente? Esta consistía en una botella de vidrio llenada con agua, la cual tenía una vara metálica que funcionaba como un conductor entre el agua y el exterior, y que además estaba recubierta en el exterior con una lámina metálica. La forma en que funcionaba la botella de Leiden era simple, se conectaba la vara y la lámina metálica a los dos polos de una fuente de corriente continua, y después de un tiempo se cortaba la conexión. Luego, la botella podía ser transportada de manera independiente, y al cerrar el circuito entre la vara y las láminas, la energía era liberada nuevamente. Inicialmente se pensaba que era el agua en el interior lo que acumulaba la energía, pero en realidad las cargas se acumulaban en las paredes de la botella que separaban el agua de las láminas de metal. Lo que ocurría al someter la botella de Leiden a una corriente continua era que las cargas no podían atravesar el vidrio, sin embargo, ya que las cargas positivas y negativas se atraen entre sí, estas se comenzaban a acumular en el lugar en que pudieran estar más cerca la una de la otra, es decir, en la superficie del vidrio. De esta manera, aun cuando la fuente de corriente continua era eliminada, la fuerza de atracción entre las cargas hacía que éstas se mantuvieran en su posición, al menos hasta que encontraran un camino con una menor resistencia para volver a unirse. Al darse cuenta de que el agua no era lo que acumulaba la energía, ésta fue reemplazada por otra placa de metal, lo cual era mucho más práctico debido a que podía acumular una cantidad similar de energía en un menor peso. Este tipo de optimización enfocado en la reducción del peso es relevante hasta el día de hoy y suele estar vinculada al término densidad energética. Quien hizo estos descubrimientos relacionados a su funcionamiento fue Benjamin Franklin, quien, como dato curioso, en su conocido experimento de volar una comenta durante una tormenta para confirmar la naturaleza eléctrica de los rayos, utilizó una botella de Leiden para acumular la energía obtenida. Además de esto, para entender su funcionamiento, simplificó la forma de la botella de Leiden hasta quedar solamente con tres placas, una de vidrio al medio y dos placas de metal a cada lado, con las cuales será capaz de obtener el mismo resultado de acumulación de energía que la botella de Leiden original. Ahora que entendemos cómo funciona un capacitor, debemos entender también cuáles son las variables que afectan su funcionamiento. La capacidad de acumular energía de un capacitor es conocida como capacitancia y su unidad de medida es el faradio, en honor a Michael Faraday, a quien quizás recuerden de los capítulos anteriores sobre motores y generadores eléctricos. A su vez, los faradios de un capacitor van a depender del área que cubren las placas de material conductor, la distancia de separación entre las placas y finalmente una constante de permitividad del material dieléctrico, la cual guarda relación con la capacidad de actuar como un aislante eléctrico. Es importante mencionar que un faradio corresponde a una capacidad enorme de almacenar energía, por lo que generalmente las capacitancias están expresadas en microfaradios o picofaradios. Otra fórmula que es importante cuando se va a hablar de capacitores es la carga eléctrica que se va a acumular en un determinado circuito. Esta carga es igual al voltaje que se está aplicando sobre el capacitor, multiplicado por su capacitancia. Teniendo en cuenta que cada capacitor tiene un voltaje máximo al cual puede funcionar. Hasta este punto suele haber hablado de capacitores antiguos, así que vamos a enfocarnos en uno de los capacitores más simples encontrados en la actualidad, el capacitor cerámico, o como lo conocen algunos, la lenteja. Este tipo de capacitores suelen medir entre 5 milímetros y 1 centímetro de diámetro, y si los abrimos nos vamos a encontrar 3 discos, uno de metal, uno de cerámico que es un material dieléctrico y otro de metal. Si lo comparamos con el diseño de Benjamin Franklin nos vamos a dar cuenta de que han pasado muchísimos años y la verdad es que estos capacitores solo han variado sus materiales y dimensiones. Debido a su tamaño, la cantidad de energía que pueden acumular es muy baja, del orden de unos pocos picofaradios hasta 0,1 microfaradios. Si bien estos valores pueden parecer muy bajos para ser de utilidad, los capacitores cerámicos suelen ser utilizados para filtrar señales. De hecho, este tipo de uso es extremadamente importante en una gran cantidad de aplicaciones, pero eso lo voy a dejar para el próximo capítulo. Por ahora nos mantendremos centrados en el cómo funciona. El siguiente tipo de capacitor que veremos es el capacitor electrolítico hecho en base a aluminio. Si abrimos un capacitor electrolítico nos vamos a encontrar con una serie de láminas enrolladas en espiral, las cuales al hacerles un corte transversal nos daremos cuenta de que forman la combinación de conductor, dieléctrico y conductor necesaria para un capacitor. Más específicamente, primero encontraremos una lámina de aluminio con una capa de óxido gruesa, generada mediante un proceso de anodizado. Luego de eso, una lámina separadora de papel mojada con un electrolito, es decir, una sustancia con iones libres, que por lo tanto puede transmitir la electricidad. Y finalmente, otra capa de aluminio, la cual también tiene una capa de óxido, pero generada mediante la oxidación natural del metal. En este caso, el papel, el cual podríamos pensar que actúa como el dieléctrico, solo está actuando como un conductor. En realidad, aquí el dieléctrico es la capa gruesa de óxido, y como está generada mediante un proceso químico controlado, su espesor es del orden de solo unos micrones, lo cual, si recordamos la fórmula anterior, implica un aumento en la capacitancia. Este tipo de capacitores pueden ser capaces de acumular unos cientos de microfaradios y trabajar a altos voltajes. Sin embargo, a diferencia de los capacitores cerámicos, y debido a la distribución asimétrica de sus componentes, poseen una polaridad. Y si ésta llegara a ser invertida, podría generar un cortocircuito interno, produciendo calor y evaporando rápidamente el electrolito, el cual, al estar dentro de un área sellada, aumentaría la presión interna del componente hasta no aguantar más. En otras palabras, El próximo tipo de capacitor que vamos a analizar son los capacitores electrolíticos de tántalo. La primera diferencia que existe entre éste y el de aluminio, ignorando obviamente el hecho de que son de materiales distintos, es que en vez de utilizar láminas, están hechos de una masa compacta de bolas de tántalo, las cuales son previamente unidas mediante un proceso conocido como sinterizado. Lo interesante de esta decisión es que el área total del capacitor va a ser igual a la sumatoria del área de las bolas internas, con lo cual se puede lograr un gran área en un volumen compacto, nuevamente apuntando a maximizar la capacidad de carga. Posteriormente, a esta base de tántalo, que será nuestro primer conductor, se le realizan múltiples procesos para ir agregando nuevas capas de materiales. La primera de ellas es el pentóxido de tántalo, el cual corresponderá a nuestro material dieléctrico, y que posea una permitividad dos veces más alta que el óxido de aluminio, lo cual, si recordamos nuevamente la fórmula, va a incrementar la capacitancia del conjunto. Luego de eso se le agrega una capa de dióxido de manganeso, el cual actuará como el electrolito, pero que esta vez será sólido en vez de líquido. Y finalmente se le agrega una capa de grafito y de plata, las cuales conectarán hacia el otro extremo del capacitor. No estoy 100% seguro, pero creo que estos dos últimos materiales se utilizan por un tema de compatibilidad más que nada, ya que no todos los materiales se adhieren entre sí, o quizás permiten realizar la conexión sin destruir las capas anteriores, ya que al intentar soldar algo, se podrían fusionar las capas interiores, arruinando todo el trabajo. Teniendo todas esas capas, los componentes son encapsulados, logrando un capacitor realmente compacto y de un perfil bajo, convirtiéndolos en una buena opción para ser implementados en placas de circuitos. Finalmente, el último tipo de capacitor del que quiero hablar en este video es de los supercapacitores. Estos son conocidos por ser capaces de acumular una gran cantidad de carga, pero a un voltaje reducido. Por fuera son bastante parecidos a los capacitores electrolíticos de aluminio. Sin embargo, si hacemos un corte transversal, nos vamos a encontrar con otros componentes. En este caso, el elemento principal a utilizar son láminas de carbón activado o nanotubos de carbono. Un electrolito, que generalmente es acetonidrilo, y un separador, que es capaz de permitir el paso de los iones del electrolito, pero impedir el contacto directo entre las dos placas de carbono. Al inicio, cuando este capacitor está descargado, los iones del electrolito están desordenados. Posteriormente, cuando el sistema es conectado a una fuente de corriente continua, estos se reordenan, y los iones positivos se van al carbono con carga negativa, mientras que los iones negativos se van al carbono con carga positiva. Al generarse esta separación, el flujo de corriente queda estancado, algo muy similar a lo que ocurre en los diodos, como lo vimos en el video anterior. Como se pueden dar cuenta, en este caso no existe un dieléctrico como en los demás tipos de capacitores, sino que las cargas se acumulan en el punto de contacto entre el carbono y el electrolito, pero no pueden circular debido al comportamiento mencionado anteriormente. Más aún, esto ocurre en cada una de las láminas de carbono, razón por la cual a este tipo de capacitor también se le suele llamar capacitor eléctrico de doble capa, o EDLC, por sus siglas en inglés. Pero no es esta la característica que hace que puedan acumular tanta carga eléctrica, sino que es el uso del carbón activado o nanotubos de carbono, pues estos materiales son extremadamente porosos y por lo tanto aumentan considerablemente el área en el cual se pueden posicionar las cargas. Lo que están viendo en este video es solo una simplificación, si viéramos su composición en un microscopio sería algo similar a esto. Y lo mismo ocurre para el aluminio anodizado y las bolas de tántalo, cuya rugosidad es extremadamente pequeña. También me gustaría mencionar que si bien al tener una composición simétrica a las capas, este tipo de capacitor no requiere ser conectado en una polaridad concreta, se recomienda utilizar siempre la misma polaridad, pues al invertirla se puede reducir su capacidad de carga. Probablemente porque los iones deben desplazarse físicamente hacia la otra pared. Finalmente, para poder transmitir esa gran cantidad de carga, estos capacitores pueden tener múltiples colectores, pues si estos fueran muy pequeños podrían calentarse al igual que una resistencia. Para que visualicen la gran diferencia entre la capacitancia existente entre un capacitor electrolítico de aluminio y un supercapacitor, mis amigos de Seasmic Robotics me invitaron a su oficina para realizar unas pruebas. Como pueden ver, el capacitor electrolítico solo puede mover el motor por unos segundos, mientras que el supercapacitor puede seguir así por varios minutos. Incluso si son conectados en serie pueden calentar al rojo vivo una pieza de metal. Como siempre, gracias a todos los que me apoyan compartiendo mi contenido como la página de Mechatronica en Facebook y también a Seasmic Robotics que me permitieron ir a su oficina para ver los supercapacitorios.